Este complejo de apartamentos está situado en La Manga, una franja de tierra que separa el mar menor del Mediterráneo. Cuenta con una piscina al aire libre y ofrece apartamentos con balcón privado. Los apartamentos Puerto Mat presentan suelos de baldosa y una decoración de estilo playero. Disponen de un salón con televisión y de una cocina con horno, fogones, lavavajillas y lavadora. El personal de recepción proporciona información turística sobre la región de Murcia. Todos los apartamentos cuentan con una plaza de aparcamiento gratuita. El aeropuerto de Murcia San Javier se encuentra aproximadamente una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.